Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a otro nuevo episodio del Battlefield Voy a ir a por este, si es que llego, claro. Bueno, esta partida está empezada, llevo dos muertos Oh, he muerto, me he dado muy fuerte en la caída Me he dado muy fuerte, a ver, si me dan algo, un perro, algo, esto, cuando venga Bueno, me ha ido mal, llevo dos muertes, dos muertes Vente, sube, vámonos Voy a intentar darle la vuelta No, no puedo, pero vamos a pasar por aquí Un poco asfixida Un poco suicida, vamos a ver si Lo que no sé es cómo subirte en el coche No, ya no logro, me estoy hablando fuerte porque escucho esto fuertísimo Me están disparando Y quiero ir a Alpha Siguen ¡Wua! Lo he matado, vamos ¡Corre, corre, corre! ¡Wua! Me había salvado, oye, llevo tres muertes ¿Había salvado? ¡No vengáis a por mí! No vengáis, si no hay nadie ¿Cómo va a venir? Nadie va a venir, mira, ahí estaba yo solito tirado Estoy con Prima para allá A ver qué tenemos aquí para ir Nada de que espera mucho Pues A ver, a ver, a ver Me voy a ir, voy a probar ahora Con el ingeniero A ver qué tal Yo no sé cuántas municiones puedo tener Lo desconozco ¡Wua! Regraciado Pues tomaré venganza Tomaré venganza A ver, sé que fue este Bueno, ese Vamos a intentar Vamos a ir al edificio este Me gustaría saber Tenemos el control de casi todos los sectores Con esto ¡Están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Buah! Cañonazo Ahí, dale ¡Uuuh! Sin munición Cuidado que me dé munición ¡TREGA ESPECIAL! Vamos a ver, sí Podemos por ahí alguien dispara yo voy tirando granadas por aquí y por allá y tratar de salvarme detrás del muro, bueno yo tres y si hago uno más estaría en mi récord lo malo es que no tiene municiones y el del asalto es uno de los que da municiones, a la gente uy me van a matar ¿qué está detrás de mí? me voy me voy dale por aquí uuuh 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 bueno conseguí el frente, me estaba esperando el desgraciato no vengáis pero te voy a matar desgraciado bueno no, no te voy a matar, te he mentido este es el muro uy el enemigo ha capturado el sector bravo ¿qué pasa? yo voy lanzando granaditas es más voy a poner y municiones ¿como cojo yo las municiones? ¿la granada y eso? los mercados estadounidenses están atacando uno de nuestros objetivos ahí le está una granadita de regalo bueno aquí había unos cuantos antes aquí había unos cuantos antes uuuh toma, para que recargues esta está difícil porque este quedan las cosas un poco retiradas bueno, parece que vamos por Delta me gustaría matar uno más me gustaría matar uno más con uno más uno más me conformo para... están atacando uno de nuestros objetivos hemos capturado todo el sector Delta todo Delta o sea que están en Alpha o... nos faltan pocos sectores en Beta en Beta no en Bravo en Alpha o Bravo ¿por qué no se llama Beta en vez de Bravo? vamos 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 voy a dejar uno por ahí a los enemigos a los enemigos no les quedan muchos recursos están desesperados desesperados oh este árbol lo reventaron voy a intentar voy a intentar meterme por este lado voy a intentar meterme por este lado wow y a ver si la puede poner a este es bueno ahora si la puede poner a este Solo me falta uno, venga, solo uno Solo me falta uno, a ver que tenemos Yo no quería este, pero bueno, al hacer click Este derrota una barbaridad A ver si le da más al avión ¿Puedo al helicóptero? A ver Va a volar al helicóptero El colega, pensé que había sido yo Pero no Bueno, estoy aquí para A ver si disparaba algo, pero Bien, no hemos ganado Este mapa está bueno ¿Por qué siempre soy ruso? No sé, no sé, no sé por qué Bueno Ecos Más reanimaciones Y más asistencia Bueno gente, nos vamos a ver en el próximo video Voy a ver si puedo hacer algo Que es ver si puedo cambiar algunas armas Vamos a ver ¿Cómo pasó esto? Progreso Bueno A ver Me gustaría saber si puedo hacer alguna upgrade Alguna arma Ponerle alguna mirilla o algo O quizás Cambiar alguna arma Bueno Vamos a ver Yo no sé Explosivos Mmm Claro, yo no he matado mucho Es decir, he hecho muy poco Vamos A ver a esta ¿Se le puede hacer algo? Mira Mira, mira, mira ¿De dónde se ha ido? La mira Ah, está todo esto bloqueado Está todo bloqueado Sustituir Editar No No comprendo Esta mirilla Sustituir No Ah, es que no puedo Sustituir por esta No puedo Personalizar Pues no sé cómo va No te voy a mentir Mira Mira, mira Mira Puedo Personalizar Aquí A ver Puedo añadir No Está todo bloqueado Bueno Pues parece que tengo que seguir jugando Así que bueno Voy a echar otra partida Pero yo lo voy a dejar hasta aquí En el vídeo Y voy a intentar subir ¿Ok? En este caso Pues acabo de empatear La cantidad de muertes Pero me gustaría ir avanzando Un poquito más Para que veáis un poco de armas O lo que sea Nos vemos en el próximo gameplay Espero que te haya divertido Y dale like Coméntalo Compártelo Y hasta la próxima Chau 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 Chau